No sabía que cuando el maestro este nos dijo que había alimentación adecuada a su tipo de salud, la verdad que se me da mucho a veces, yo no estaba enterada, o me enterabas sobre eso, pues si es algo que se me interesa. Sí, miren, vamos a ir revisando, ¿verdad? Lo que pasa es que si revisamos la historia, realmente el mundo, el planeta, tal así que la sociedad humana se ha movido siempre por intereses de control, de control y de poder. Y dentro de este, el ser humano se ha dado cuenta que encuentra, o sea, las sociedades, nuestros gobiernos, un buen nicho de ingresos y de mercado en la salud, obviamente, en la enfermedad. Entonces, sí tenemos que ser como, yo a mi punto de vista no les vengo a plantear la verdad única, ni mucho menos, ni lo que yo digo es lo óptimo, ¿verdad? Pero sí lo he vivenciado, pero yo considero que sí, a veces nos quedamos muy locales, ¿no? O sea, no somos muy, no nos abrimos al mundo, no somos tan globalizados. Entonces hay que voltear a ver otras sociedades, cómo han trascendido, cómo han llegado a donde han llegado, ¿no? Otras culturas, entonces, ¿qué disciplinas han tenido ellos para lograr esto, no? Entonces, aquí este estudio existe desde los años 60 en Alemania, ¿verdad? Entonces, lo que es Alemania, Japón, Canadá, Inglaterra, son países que siempre le han metido mucho y si se fijan, están como muy deslindados del estilo de vida estadounidense, del consumismo. Pues sí, sí lo mantienen también, ¿no? Pero realmente, este, el mercado alimentario en Estados Unidos es todo un negocio, ¿no? Y de alguna manera impone y nos viene a traer a nivel mundial el mensaje con las películas, ¿no? Con Hollywood y todo lo que está, lo que nos transmiten, las cadenas televisivas. Ellos al mismo tiempo controlan aquí en América las cadenas televisivas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos la visión de, pues, estar siempre en la investigación. Esto, aquí en México, el Seguro Social lo retomó, tiene como 10 años haciendo mapas genómicos. Está muy así como que callado, ¿no? Pero, este, ya tienen alrededor de, entre 10 a 12 años que están haciendo mapas genómicos en todo el territorio nacional para investigar cuál es la tendencia, tanto en nacimientos, o sea, cuál sería la tendencia en salud a los seres, a los seres, perdón, a la sociedad mexicana, depende del territorio en el que estés segregado o donde hayas nacido. O tu origen, ¿no? Si es, este, la, o sea, toda la cuestión racial, cultural, porque comúnmente la raza, la gente de color, o sea, la más morena, la más bajita, tiene todavía, este, un porcentaje muy bajo de sangre, de sangre blanca, o sea, de gente de los, los, este, cuando vinieron los extranjeros, ¿no?, a colonizar acá esta parte del mundo, ahora después del año, hace 500 años, ¿no?, porque obviamente vinieron anteriormente, entonces, este, ya ahorita hasta Sonora, he entendido que han encontrado alrededor de 50, 50, este, tipos de genomas diferentes, ¿verdad?, porque lo que es en Sonora, este, si ustedes recuerdan, es uno de los estados más nuevos de la república, ¿no?, todos los de Norte, entonces, ahí tenemos una información de que, genética de gente, de raza blanca, o sea, de, de grupo sanguíneo A en Sonora, entonces... Anglosajona, ¿no? Ajá, comúnmente la, la raza blanca, este, tienden a ser, precisamente, más delgados, más altos, pero tienen el grupo sanguíneo A muy, este, muy marcado, ¿no?, entonces, si se fijan, en Sonora, la gente tiende a ser, comúnmente, la que no es de las etnias locales, pues, ¿verdad?, porque los que ya son, este, hijos de mestizos, y que ahí crecieron, o gente de semestros, pues ya es otro estilo, ¿no?, entonces, este, pues, bueno, aquí ahorita, en estos estudios, también encontraron que los estados del Norte son los que tienen más problemas hepáticos, o sea, por la cuestión de que están cerca del mar y el consumo de lo que es la, la cerveza, ¿verdad?, son los, los estados de la República que tienen más tendencia hepática, entonces, los estudios genómicos están enfocados a ver cuál va a ser el medicamento y el tipo de alimentación que va a, a recibir tus antígenos digestivos, pues, o sea, todos traemos una información genética, en nuestro hígado, traemos, este, toda la información de la célula, está ahí con lo que fuimos formados, o sea, los genes de papá y mamá, ¿verdad?, y aparte lo que consumía la mamá, comúnmente, cuando estaba en gestación, entonces, cuando estaba en gestación el bebé, entonces, en este caso, este, a partir de ahí empieza a resurgir todo el historial, ahí empieza el historial genético y el historial de salud de un individuo, y viene a reafirmarse con el, cuando se le amamanta a un bebé, ¿verdad?, o sea, cuando se le amamanta, ahí define ya, termina de definir toda su cuestión de salud presente y a futuro, ¿no?, o sea, una persona que comúnmente se le crió con leche de fórmula, pues, va a tener la tendencia a, en una edad adulta, a padecer alergias, a tener un sistema en lunes muy débil, ¿verdad?, entonces, este, porque comúnmente son, vienen vitaminas, pero son sintéticas, adicionadas a fórmulas que fueron hidrogenadas, o sea, realmente es un alimento artificial, ¿verdad?, entonces, y aparte, se va perdiendo la conexión del ser humano, ¿no?, del bebé con los latidos del corazón de la mamá cuando está tomando el pecho, entonces, tiene un sentido muy, muy, este, muy místico, pero también muy biológico, y también muy de contacto y de, de unión, ¿no?, que realmente un bebé, este, o sea, veamos cómo están las generaciones nuevas, las sociedades nuevas, ¿no?, el desapego tan tremendo que hay, ¿no?, entonces, este, de ahí viene, ¿no?, entonces, este, pues bueno, vamos a, a, a contarles un poco de la historia, les digo, esto se dio en Alemania, y lo retoma Canadá, Japón, y Estados Unidos muy poco, porque les digo, yo siento, a ellos no les interesa mucho esa cuestión, les interesa el, el negocio, ¿no?, pero yo considero también que los países de Europa, este, ellos ya pasaron por el lastre que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, este, o sea, nosotros ahorita estamos con el boom de los oxos, toda la gente con una emoción, ¿no?, este, los oxos, todas las tiendas, todo, este, y todavía dicen, ¿no?, este, los frijolitos empaquetados, ¿no?, este, de lata, yo no voy a hacer nada de todavía, y todavía, y todavía lo presumimos, ¿no?, la conveniencia, ¿no?, es que no hay mucha cocinar, este, que, que pague quien, este, quien cocine, ¿no?, entonces, realmente, este, Carlos, ¿me has contestado?, nada más, este, les comento,